vamos a speaker view dice, ok ¿no verdad? ¿me escuchan ahora? ok, perfecto vamos a ver ahí está, bueno voy a mover esto para acá ok hoy estoy usando un equipo diferente bienvenidos a la clase de gramática perdón, ya estamos aquí grabando la clase en video bienvenidos a la clase de gramática mi nombre es Luis Floriano y esta es nuestra segunda clase de esta segunda temporada del estudio de la gramática para el estudio bíblico y estamos usando el libro de gramática para el estudio bíblico del doctor Jorge Cotos el tema que vamos a ver hoy es la introducción al tema de la sintaxis, de hecho ya vimos la introducción en el video pasado, hoy lo que vamos a hacer es a comenzar a estudiar lo que está relacionado con la función de las palabras dentro de la oración gramatical dentro de los enunciados y para eso pues vamos a hacer algunas cosas en primer lugar voy a hacer un breve repaso de lo más importante que vimos en la clase anterior después vamos a empezar a ver los dos primeros aspectos relacionados con la sintaxis que son los tipos de oraciones gramaticales y los elementos dentro de esos dentro de la oración bimembre y después vamos a ver algunos ejercicios y la utilidad de ese conocimiento en el texto bíblico a través de pues el ejercicio que vamos a hacer en Colosenses capítulo 1 ¿está claro? bueno pues habiendo dicho eso vamos a comenzar con nuestro repaso de gramática y dijimos en la clase anterior empezando a mencionar que cuando nosotros usamos el término gramática nos estamos refiriendo a la ciencia a la ciencia así la definí yo al menos a la ciencia que estudia estudia dije y regula el uso el uso de las palabras en esta definición pues la palabra clave son las palabras ¿verdad? y dijimos que hay nueve tipos de palabras los nueve tipos de palabras que hay son las que tenemos aquí listadas y son en primer lugar el sustantivo dijimos que es el sustantivo no es otra cosa que el nombre después dijimos que el artículo es un tipo de adjetivo y ambos modifican al nombre el pronombre reemplaza al nombre y luego dijimos que el verbo es una acción o un estado también les expliqué en la clase anterior que estos cinco tipos de palabras son palabras que llamamos variables son palabras variables porque pueden variar pueden cambiar dependiendo como se están usando dentro de la oración gramatical pero estas otras palabras que nos quedan de las nueve son palabras invariables palabras invariables porque no varían siempre son siempre tienen la misma forma hablando al menos morfológicamente es decir según la forma de las palabras estas primeras cinco son son variables porque cambian y estas son invariables ¿está claro? bueno estábamos diciendo entonces que el sustantivo es el nombre el artículo modifica al nombre lo determina o lo define el adjetivo también lo modifica el pronombre lo reemplaza el verbo es la acción o estado el adverbio es un modificador del verbo así como el adjetivo es un modificador del nombre el adverbio su nombre lo dice adverbio modifica al verbo la preposición y la conjunción son palabras conectivas la preposición conecta palabras y la conjunción conecta oraciones y por último tenemos la interjección que no es otra cosa que palabras que comunican emoción ¿está claro eso? ya lo hemos visto muchas veces es preciso que ustedes lo memoricen si quieren tener velocidad a la hora de pues hacer el análisis gramatical de los textos bíblicos que estudian dijimos que la gramática tiene varias ramas y para propósitos nuestros nos vamos a concentrar en la sección azul del pastel ya dijimos que la semántica tiene que ver con el significado la morfología con la forma de las palabras y la sintaxis con la función hoy nos vamos a concentrar en la sintaxis ¿está claro? bueno ¿y qué es la sintaxis? a ver Francisco Trinidad ¿qué estudia la sintaxis? ¿qué estudia desactive su silencio? a ver si no yo le ayudo no pude ¿no lo escucho? ¿está en silencio? a ver vamos a darle la oportunidad a alguien más ahí está ¿qué es la sintaxis? ¿qué estudia la sintaxis Francisco? ¿recuerda? la ciencia que estudia la función de las palabras muy bien es la rama de la gramática que estudia la función de las palabras entonces quiero que estén prestando atención porque de forma aleatoria voy a elegir alguno de ustedes de vez en cuando para hacer un repaso y que me digan en sus palabras lo que entendieron ¿está claro? ¿sí? manita arriba si me escuchan bien ¿ok? muy bien excelente entonces seguimos seguimos entonces ahí con con el siguiente diagrama en el libro del doctor Cotos él este nos ayuda recordándonos que la oración gramatical hay tres aspectos que podemos estudiar con respecto a ella número uno hay tipos de oración gramatical número dos los elementos de la oración bimembre y número tres las clases de oraciones que podemos encontrar hoy nos vamos a concentrar en los tipos y elementos en esta clase vamos a ver los dos tipos de oraciones que hay y luego el segundo hay el primer tipo de la oración bueno ya vamos a ver cuáles y luego dentro del segundo tipo vamos a ver cuáles son los elementos del segundo tipo de oraciones vamos entonces a comenzar con eso en cuanto a los tipos de oraciones el doctor Cotos nos recuerda que hay dos tipos de oraciones la oración bimembre y la oración unimembre ¿cuál es cada una? bueno la oración bimembre su nombre lo indica bi significa dos y membre significa miembros entonces ¿a qué miembros nos referimos con la oración bimembre? nos referimos número uno el primer miembro de la oración bimembre es el sujeto y el segundo miembro de la oración bimembre es el predicado entonces se llama oración bimembre porque tiene sujeto y predicado el corazón del predicado o también llamado el núcleo del predicado es un verbo con el puro verbo hay vida para el predicado no necesita nada más el predicado con un verbo existe el predicado de modo que por eso se puede decir que la oración bimembre es una oración con verbo porque el verbo es el núcleo del predicado entonces por eso se llama oración bimembre pero si no hay verbo si no hay verbo en la oración entonces no hay predicado si le sacas el corazón a una persona la mataste ok si no hay verbo en la oración entonces no hay predicado por lo tanto esta parte queda eliminada cuando le hace falta el verbo y esto nos indica que se ha perdido uno de los dos miembros ya no tiene dos miembros ¿cuántos tiene? solamente uno por eso se llama unimembre entonces dos tipos de oraciones las que tienen sujeto y predicado se llaman bimembres y las que solamente tienen sujeto se llaman unimembres ¿quedó claro esto? a ver manita arriba si les quedó claro muy bien ahora entonces le vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes vamos a darle la oportunidad a Fernando Fernando ¿me escuchas? deshabilita tu habilita tu micrófono y danos en tus propias palabras un repaso ¿qué entendiste tú? ¿qué son las oraciones bimembres y unimembres? bueno las oraciones bimembres son las que tienen dos miembros una oración debe tener un verbo o si no no tiene predicado o sea elimina toda la la función y oración unimembre es que une que tiene un miembro excelente gracias muy bien si prestaste atención sacaste diez ok vamos al siguiente gracias ya puedes poner el silencio entonces ya hemos visto dijimos que hay tipos elementos y clases acabamos de ver ya los dos tipos esto es muy sencillo ahora vamos a irnos a los elementos de la oración de la oración gramatical ok específicamente nos vamos a concentrar en la oración bimembre ¿está claro? en la oración bimembre entonces sus elementos ¿cuáles son? pues ya los mencionamos los los elementos o los miembros de la oración gramatical son el número uno sujeto número dos predicado vamos a comenzar dándole atención al sujeto muy bien cuando hablamos del sujeto de la oración podemos ver que en el libro del doctor Cotos se nos dice que tenemos diferentes clases de sujetos se nos dice que hay sujetos simples que hay sujetos compuestos incompletos complejo hay sujetos activos y pasivos los hay explícitos o expresos y también los hay implícitos o tácitos ahora vamos a ver cada una de estas categorías para entenderlas mejor para eso me voy a ir a ver una copia de la página del libro del doctor Cotos donde él hace la donde él hace la explicación entonces observen aquí muy bien entonces voy a reducir esto es una copia de nuestro libro nada más para propósitos didácticos donde estamos aquí está ahí está a ver déjeme mover esto para arriba así nos da acceso a toda la imagen ok aquí entonces vamos a ir viendo los ejemplos y yo estoy aquí con mi libro enfrente del doctor Cotos y esa es la página 92 la página 92 ok para los que tienen el libro y si no yo lo tengo aquí en la pantalla para provecho de todos él nos está diciendo que el sujeto simple es cuando la oración tiene un solo sujeto un solo sujeto ahora antes de eso quiero ir de regreso a nuestras notas para mostrarles algo importante miren cuando estamos hablando acerca del sujeto el sujeto el sujeto ¿cómo vamos a encontrar nosotros el sujeto? el sujeto de la oración siempre va a ser un nombre el nombre el sujeto va a ser un sustantivo perdón el sujeto siempre va a ser un sustantivo un sustantivo ¿y qué era el sustantivo? ¿alguien recuerda? a ver ¿qué era el sustantivo Enrique Domínguez? ¿te acuerdas que es el sustantivo en una sola palabra? ¿no? o Enrique Sarri a ver ayúdale un nombre gracias así de sencillo el sustantivo no es otra cosa que un nombre entonces si el sustantivo es el nombre el sujeto de la oración siempre va a ser un nombre el nombre de una persona o el nombre de una cosa pero tiene que ser un nombre ahora les puedo también decir que si el sujeto de una oración no es un sustantivo entonces o es un sustantivo o o es un elemento sustantivado es decir es un elemento que por naturaleza o definición no es sustantivo pero funciona como sustantivo para propósitos del caso les voy a dar un ejemplo o varios para que quede claro porque esto es decisivo hay dos cosas indispensables para poder hacer un buen análisis gramatical y es poder identificar los sujetos y los verbos los sujetos son el sujeto son los que realizan la acción entonces el sujeto de la oración es la persona entonces así lo vamos a decir definir el sujeto es la persona o es la cosa que realiza la acción dentro de la oración gramatical estas son definiciones para que entendamos claro que hay definiciones técnicas y rebuscadas que dicen lo mismo con otras palabras pero hasta aquí el sujeto es la persona o cosa que realiza la acción dentro de la oración gramatical ¿está claro? ¿entienden eso? ¿todo queda claro que es el sujeto? ¿sí? bueno ok entonces a veces el sujeto dije el sujeto por naturaleza el núcleo del sujeto el sujeto puede ser largo pero el corazón así como el verbo es el corazón del predicado el sustantivo es el corazón del sujeto ¿está claro? un sujeto puede tener muchos elementos adentro pero el corazón de todos es el sustantivo entonces ya dijimos que el sustantivo es el nombre el nombre de una persona o el nombre de una cosa ahora también dije que el sustantivo debe estar presente en una oración pero a veces no hay un sustantivo por lo tanto en su lugar encontramos un elemento sustantivado les voy a dar un ejemplo en una oración para que lo puedan ver ¿ok? bueno ahí les voy a dejar les voy a dejar eso por si alguien está tomando nota simplemente voy a usar este otro espacio por ejemplo yo voy a escribir un enunciado muy simple ¿ok? voy a decir que es esta oración el hombre siguió a Jesús entonces aquí tenemos una oración gramatical voy a separar el sujeto del predicado con una línea divisora así ¿ok? entonces esto es el sujeto esto es el predicado ¿cómo lo sé? porque aquí está el verbo entonces el verbo es el corazón el núcleo del predicado y el sustantivo es el núcleo del sujeto entonces este es el sustantivo ahora voy a borrar estos diagramas perdón estas líneas para que sea más claro entender lo siguiente si yo digo el hombre siguió a Jesús el hombre es un sustantivo por lo tanto es el núcleo del sujeto ¿está claro? pero si en lugar de decir el hombre yo hubiera escrito o encontrado la oración que dice el hombre ciego siguió a Jesús ahora tengo una palabra nueva tengo hombre que es sustantivo pero también tengo ciego ahora le vamos a preguntar a Saúl dinos Saúl que es ciego ¿qué tipo de oración es un artículo es un adverbio preposición que es ciego es un adjetivo ¿por qué? porque está calificando el sustantivo lo describe lo califica muchas gracias correcto entonces ciego aquí es un adjetivo no es un sustantivo por lo tanto ciego está modificando el sustantivo ¿me doy a entender? ¿todo está claro hasta aquí? entonces esto es el sujeto este es el núcleo del sujeto y este es un modificador directo del sustantivo o también se le puede llamar un complemento es un complemento del núcleo del sujeto como lo quieras llamar ok ahora volviendo al ejemplo yo necesito siempre un sustantivo para tener sujeto pero si en el siguiente ejemplo el ejemplo que les acabo de dar era el hombre ciego ahora yo le quito hombre y nada más queda el ciego el ciego siguió a Jesús ciego sigue siendo adjetivo pero como no hay sustantivo al determinarlo con el artículo el ciego se convierte en un adjetivo sustantivado ¿está claro? como yo necesito un sustantivo para que exista el sujeto y no hay sustantivo pues el adjetivo ni modo sale a hacer el trabajo así como se ocupa un hombre en la casa para dirigirla pero cuando no hay hombre pues ahí la señora se pone a dirigir la casa se ocupa un mecánico para que arregle el carro pero cuando no hay mecánico pues ahí meto las manos yo porque ni modo pues no hay otro ¿verdad? o sea estamos usando metáforas para ilustrar que siempre ocupamos un sustantivo para el sujeto y si no lo hay otra palabra puede usar el lugar del sustantivo otro ejemplo les voy a decir ahora esto fue un ejemplo de un adjetivo sustantivado ahora vamos a usar un ejemplo de otra palabra que se puede sustantivar por ejemplo vamos a poner yo voy a escribir por ejemplo comer manzana de noche me enferma es un ejemplo no es cierto a mi me gustan las manzanas solamente es un ejemplo entonces aquí estoy usando comer manzana de noche me enferma el verbo principal de esta oración es enferma algunos podrían pensar que es comer pero no no es porque este no es un verbo regular es un verbo no finito o verboide es un infinitivo no es un verbo conjugado en la jerarquía siempre el verbo conjugado es primero y aquí el verbo es enfermar me enferma tercera persona del singular en tiempo presente enferma ok entonces este es el predicado y este es el sujeto este es el núcleo del predicado que es el verbo enfermar y me es un pronombre en función objetiva porque funciona como objeto directo de la oración por eso se llama un pronombre personal objetivo si estuviera acá en este lado de la oración sería un pronombre personal subjetivo porque está como sujeto pero es objetivo porque funciona como objeto objeto directo o indirecto en este caso objeto directo entonces pero no nos distraigamos mucho estamos diciendo esto es el sujeto de la oración comer manzana de noche me enfermar irá pero es manzana manzana es el es el sustantivo ese es el núcleo del sujeto en realidad no lo es en realidad comer es un infinitivo y los infinitivos tienen una doble función funcionan a veces como sustantivos y otras veces como verbos entonces en esta cláusula subordinada funciona como verbo y este como objeto directo de esta cláusula pero dentro dentro de toda esta oración esto es el sujeto esto ya se está poniendo interesante ¿no es cierto? ok ahora voy a volver a limpiar la pantalla para dejar claro un punto si yo quito manzana todavía se entiende la oración porque ahora ya no digo comer manzana de noche me enferma yo solamente digo comer de noche me enferma ya no hay manzana ya no hay sustantivo pero todavía hay sentido en la oración este es el sujeto este es el predicado y si quito este complemento preposicional se llama complemento preposicional porque complementa al sujeto perdón al sustantivo o al elemento sustantivado lo complementa lo modifica y se llama preposicional porque empieza con una preposición complemento preposicional ok entonces si yo quito eso todavía hace sentido la oración comer me enferma en este caso comer es un infinitivo pero no está funcionando como verbo está funcionando como sustantivo de esta oración este es el sujeto y yo puedo saber que un infinitivo funciona como sustantivo si al anteponerle el artículo suena bien por ejemplo puedo poner el comer me enferma y suena bien ¿si o no? ¿verdad? suena lógico por lo tanto aunque yo no tengo sustantivo tengo un verbo no finito en este caso un verbo o un verboide que es un infinitivo comer que funciona como sustantivo en otras palabras es un infinitivo sustantivado ¿está claro? entonces el primer ejemplo que les di fue con un sustantivo el hombre siguió a Jesús el segundo ejemplo con un adjetivo sustantivado el ciego siguió a Jesús y el tercer ejemplo es con un infinitivo sustantivado el comer de noche me enferma puedo también tener una una oración completa funcionando como sujeto funcionando como sujeto toda una oración ahorita les di ya una cláusula una cláusula que decía comer manzana de noche esa es una cláusula sustantivada todo eso funcionaba como sujeto pero ahora les voy a decir que también puede tener una oración completa que funciona como sujeto una oración completa sustantivada entonces por ejemplo yo diría en el ejemplo siguiente puedo decir yo como chicharrón aunque me enferma yo como chicharrón aunque no ese no es cierto este ejemplo está mal porque aquí en realidad el chicharrón es el sujeto es el sustantivo aunque está dentro de otra oración entonces sí sí sirve para el propósito esta toda esta oración es el sujeto de este predicado ¿está claro? bueno no quiero ponerse las complicadas simplemente les estoy diciendo cómo funciona yo no inventé la gramática solo la conozco ¿ok? pero vamos a simplificarlo para propósitos de estudio entonces voy a borrar esto y simplemente voy a decir lo siguiente voy a decir que la oración bimembre tiene dos elementos dos elementos y esos elementos son esto es un repaso de todo lo que he dicho son sujeto y predicado sujeto y predicado dentro del sujeto entonces debemos saber que hay un núcleo el corazón del sujeto el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o un elemento sustantivado ¿está claro? bueno entonces vamos a darle la oportunidad a uno de ustedes que nos diga en sus propias palabras lo que acaba de entender de lo que expliqué y le vamos a dar la oportunidad a Bismarck a ver Bismarck dinos que entendiste en tus propias palabras ¿me escuchas? ¿está Bismarck por ahí todavía? ok si no está ahí vamos a darle la oportunidad a otra persona este que quite su silencio y le vamos a dar la oportunidad a ¿quién andaba por ahí también? a Eddie a ver Eddie no si Eddie Eddie si ¿me escuchas hermano? ¿tú diste el repaso anterior? sí ah no entonces le vamos a pedir a alguien más discúlpame hermano ¿me escuchan? ahí está vamos a pedirle a Enrique Sarria que nos resuma lo que entendió los estamos viendo los elementos sí o sintaxis y son sujeto y predicado el sujeto está formado dentro del sujeto el corazón del sujeto es el sustantivo bien estoy entendiendo entonces tú nos estabas mostrando bueno si no hay sustantivo hay un elemento sustantivado pero lo que estamos viendo en las frases es por ejemplo el hombre ciego sigue a Jesús el hombre es el sujeto el ciego es Jesús ciego es un está bien si digo es un elemento sustantivado no 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 es un elemento sustantivado ahí perdón ese es un adjetivo sustantivado pero está bien no necesitamos los ejemplos lo único que necesitamos ahorita es el repaso de los conceptos y ya los repasaste muy bien si entendiste gracias parece que sí quedó claro entonces vamos a seguir entonces con los tipos de sujeto yo nada más estaba explicando el sujeto me regresé para explicarles eso y después estábamos viendo este los que los sujetos pueden ser simples compuestos incompletos complejo activo pasivo expreso y tácito ahora vamos a regresar al libro del doctor Cotos para para seguir viendo los ejemplos que él nos da y ya van a quedar más claros se supone después de la explicación que acabamos de dar ok entonces estábamos aquí viendo el ejemplo de los sujetos simples es cuando la oración tiene un solo sujeto es decir aquí dice un buen libro el verbo es embellece y el objeto directo la biblioteca ok entonces es un sujeto simple porque dice ahí alguien tiene el micrófono activado si lo pueden silenciar vamos a ver no sé quién gracias ok entonces estábamos explicando aquí en este ejemplo dice un buen libro embellece la biblioteca estamos aquí viendo esto a ver se me quedó una raya por ahí que extraño a ver vamos a ver voy a salir y regresar ahí quedó anyways ok entonces este el sujeto simple dice un buen libro es decir el libro embellece pero si hubiera dicho el libro y la pluma embellecen entonces el verbo es embellecen pero los sujetos son dos el libro y la pluma en tal ejemplo la oración sería con un sujeto compuesto porque se compuso de dos o más elementos entonces ya podemos distinguir ahí entre el entre el sujeto simple vamos a ver el sujeto simple y el sujeto compuesto el simple tiene un solo un solo sujeto y y el compuesto tiene dos o más sujetos por ejemplo aquí tenemos la fe y la esperanza nos fortalecen entonces así podemos ver la diferencia nos fortalecen es el verbo este es el objeto directo este es el sujeto uno y este es el sujeto dos o sea sujeto compuesto ¿está quedando claro? bien tercer ejemplo el tercer tipo de sujeto el sujeto incompleto incompleto significa que no tiene complementos o modificadores por ejemplo si hubiera dicho aquí el estudiante inteligente ya tendría un complemento pero como no tiene complemento dice como sujeto incompleto porque solamente está el sustantivo y como no tiene más complementos o modificadores pues se queda nada más el estudiante logró es el verbo y el objeto directo es premios bueno esto es en cuanto a los sujetos incompletos lo contrario sería completo si tuviera más elementos ahora aquí los vemos sujeto complejo lo llama complejo no completo complejo ok entonces el sujeto complejo es el que tiene modificadores el que tiene modificadores o también lo llamamos complementos y aquí en el ejemplo que nos da nos da por ejemplo el estudiante si este es el sujeto es un sustantivo esforzado esforzado es un adjetivo y estudioso es otro adjetivo que están modificando al sustantivo estudiante por lo tanto funcionan de complementos y en este caso el sujeto no es un sujeto incompleto es un sujeto complejo ese es el cuarto tipo de sujetos ahora vamos al sujeto activo cuando las cuando hicimos el análisis del verbo desde la perspectiva semántica vimos que una de las uno de los accidentes verbales es la voz ya sea activa o pasiva en español y si estuviéramos haciéndolo en griego podría ser activa media o pasiva pero estamos en español ahorita y nos quedamos con voz activa o voz pasiva cuando la oración gramatical es activa cuando el verbo está en voz activa el sujeto se le llama activo desde la perspectiva de la voz ya que la acción del verbo está en voz en voz activa está en voz activa entonces el sujeto pues va a quedar como sujeto activo aquí está el ejemplo los padres aman es el verbo y está en voz activa ay que pongo punto en voz activa y luego dice mucho que es un adverbio y luego dice a sus hijos es el objeto directo ok bueno entonces está en voz activa y por lo tanto el sujeto se dice que es sujeto activo pero si la voz del verbo fuera pasiva por ejemplo en este caso pasa a ser de voz activa pasa a ser voz pasiva entonces lo que acá era el objeto directo pasa al principio de la oración y se llama sujeto pasivo y el que antes era el sujeto pasa a la parte final y se llama y en ese momento le llamamos complemento agente así se dice en términos gramaticales pero bueno no nos vamos ahorita a poner técnicos simplemente con que identifiquemos que la voz puede ser activa o pasiva por lo tanto el sujeto será también correspondientemente activo o pasivo ¿está claro hasta aquí? ¿todo claro? a ver manita arriba a los que vayan entendiendo ahí está ok ahora el séptimo tipo de sujetos otra forma de clasificarlos es si el sujeto aparece explícitamente o expresamente entonces se le llama sujeto expreso ¿qué significa eso? que a veces tú no tienes que decir el sujeto pero ahí está de todos modos el profesor enseña con sabiduría pero si quitas el profesor y nada más queda enseña con sabiduría esto es el predicado pero el predicado siempre exige un sujeto si el sujeto se esconde pues es tácito pero si no se esconde es expreso o explícito entonces ¿qué significa tácito? ¿qué significa tácito? significa tácito es lo mismo que implícito y significa que está invisible pero está todavía aunque no es visible ahí está nomás que se esconde ¿me doy a entender? ¿sí? sí entonces ¿hay preguntas? ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? si no hay preguntas entonces voy a regresar a mi proyección para repasar lo que acabamos de aprender dijimos que dentro de la sintaxis los dos elementos de la oración bimembre los dos elementos de la oración bimembre son el sujeto y el predicado y los sujetos se puede clasificar de diferentes formas se pueden clasificar como sujetos simples cuando es solo uno o compuestos cuando son dos o más se pueden clasificar como incompletos si no tienen modificadores o complementos o complejos cuando sí los tienen se puede clasificar como activo si el verbo que si la acción que realiza es en voz activa o si está en voz pasiva pues es un sujeto pasivo si el verbo si el sujeto está escrito y lo podemos leer entonces se dice que es explícito y si no está escrito pero lo podemos deducir entonces es implícito o tácito esas son las ocho clases de sujetos que hay según la clasificación que nos recuerda el doctor Jorge Cotos en su libro en la página 92 y 93 ¿está claro hasta aquí? ¿sí? sí muy bien los felicito entonces como les explicaba también hace rato les dije que los elementos del sujeto es el núcleo del sujeto y yo lo llamo el corazón porque es el que le da vida y los modificadores que es todo lo demás los modificadores pues complementa el corazón no puede ir a ningún lado sin las piernas el corazón no puede durar mucho sin la sangre que pasa por ahí lo oxigena y así sucesivamente entonces dentro del sujeto pues hay núcleo y hay modificadores pero puede sobrevivir con el puro núcleo ya dijimos que siempre el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo o un elemento sustantivado cualquiera de las dos cosas puede servir de núcleo del sujeto y los modificadores es todo lo demás que complementa o modifica al sustantivo que funciona como núcleo del sujeto a veces el modificador puede ser solo una palabra en tal caso por ejemplo sería por ejemplo un adjetivo puede ser un artículo o puede ser una frase y también puede ser una cláusula les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan mejor ok entonces les dije vamos a ver este ejemplo la paloma vamos a decir la paloma voló sobre el agua una y otra vez entonces en este caso en esta oración gramatical vamos a poner aquí más sencillo la paloma voló sobre el agua la paloma es el sujeto voló sobre el agua es el predicado entonces concentrémonos en el sujeto la palabra paloma que es es un sustantivo entonces ahí tenemos el núcleo del sujeto es en primer lugar un sustantivo cuando no es un sustantivo podemos usar la palabra que sustituye al sustantivo y cuál es esa el pronombre correcto muy bien entonces vamos a ver cuál es el pronombre que sustituye a la palabra paloma y el pronombre es ella entonces si yo pongo ella voló sobre el agua esto no es un sustantivo ya esto es un pronombre es un pronombre personal de tercera persona del singular ella por lo tanto es el sujeto es el núcleo del sujeto pero es un pronombre pero si en lugar de decir ella podíamos poner la paloma blanca voló sobre el agua entonces aquí este es el sujeto y este es el predicado predicado sujeto la paloma blanca voló sobre el agua si yo quito paloma y nada más dejo blanca entonces ahora tenemos a un adjetivo la blanca la blanca paloma voló sobre el agua yo nada más digo la blanca voló sobre el agua hay muchas palomas la blanca voló sobre el agua entonces aquí blanca es un adjetivo sustantivado un elemento sustantivado entonces ya les di un ejemplo de un sustantivo paloma un pronombre ella y blanca un elemento sustantivado ¿está claro hasta aquí? ¿sí? ¿no no arriba? ¿sí está claro? muy bien gracias ok entonces ya estamos acercándonos al final este dentro de los elementos sustantivados les dije yo esto es solo un repaso puede ser un adjetivo puede ser un participio puede ser un infinitivo puede ser una frase y puede ser una cláusula ya les di un ejemplo de un adjetivo ya les di un ejemplo de un infinitivo comer me enferma les di una frase que es comer manzana me enferma y también les di una cláusula cuando hice el otro ejemplo lo único que me faltó fue un participio les voy a dar un ejemplo de un participio ok voy a darles un ejemplo el hombre enfermo está muerto punto el hombre enfermo está muerto esto es el sujeto y esto es el predicado ok entonces ¿cómo se dice ¿cómo se dice el participio se acuerdan los participios terminan en ad o ido los regulares y los irregulares en tos ocho entonces si yo digo comer el participio de comer ¿cuál sería? ¿cuál sería el participio de comer Israel Ortiz ¿tú sabes cuál es el participio de comer que termina en ad o en ido ¿cómo sería comer en forma participia? comido comido comiendo comiendo comido comiendo es el gerúmio el participio es comido entonces los participios siempre terminan en ad o en ido ok si yo digo correr Israel ¿cuál sería el participio? corrido gracias corrido si si yo digo amar ¿cuál sería el participio? amado gracias amado pero estos son los participios regulares hay algunos participios que son irregulares que suenan mal si les decimos ad oído por ejemplo el verbo vamos a ver este verbo morir ¿cómo se diría el participio? morido morado ¿cómo se dice? muerto muerto gracias ok termina en los irregulares terminan en to en so o en cho esos son los participios irregulares ok entonces volviendo al ejemplo si yo uso la palabra muerto que es muerto es un participio ¿de qué verbo? morir ¿está claro? todos manita arriba muy bien ok entonces si yo digo esto el hombre muerto se movió wow qué horror qué horror el hombre muerto se movió esto es el sujeto esto es el predicado esto es un sustantivo el núcleo del sujeto el corazón y este es un adjetivo pero no es un adjetivo en realidad es un participio adjetivado porque aunque es participio funciona como adjetivo porque modifica el sustantivo observan eso es un participio adjetivado ahora qué tal si yo en lugar de adjetivarlo lo sustantivo ¿qué es eso? si ya no va a decir el hombre muerto simplemente va a decir el muerto el muerto se movió ok el muerto se movió hasta suena título de canción el muerto se movió bueno ok entonces ¿qué es muerto? ¿es un sustantivo? no es un sustantivo no es un sustantivo ¿es un adjetivo? no es un no es un adjetivo ni tampoco es un infinitivo ni es una frase ni una cláusula es un participio es un participio sustantivado ¿está claro? es un participio sustantivado entonces ahí ustedes pueden ver que se pueden sustantivar diferentes elementos ya sea un adjetivo un participio infinitivo una frase una cláusula pero todos cualquiera de ellos si funciona como el como el sujeto o el núcleo del sujeto entonces pues son los que realizan la acción del verbo ¿está claro hasta aquí? muy bien esto nos ha servido de repaso y lo último que vamos a ver hoy nos vamos a quedar nada más en el sujeto ya estamos cerca de eso y dijimos que dijimos que el sujeto tiene dos tipos de elementos adentro el corazón del sujeto lo llamamos el núcleo es un sustantivo o un elemento sustantivado pero luego hay otros que lo acompañan y lo llamamos complementos o también lo llamamos modificadores porque modifican esto lo modifican pero no pero no lo eliminan ni lo suplen solo lo modifican los modificadores por ejemplo en el caso anterior yo dije el hombre muerto el hombre muerto se movió el hombre muerto se movió y en este caso muerto que es un participio es un modificador directo del núcleo del sujeto ¿está claro? ¿si está claro para todos? muy bien ok entonces hay modificadores directos y hay modificadores indirectos los directos son directos porque tienen un efecto modificante directo sobre el verbo y otros tienen un efecto indirecto ¿está claro? vamos a ver los modificadores directos son de tres tipos son el artículo como le acabo de dar ejemplo el hombre el hombre modifica directamente directamente al sustantivo hombre el adjetivo el hombre grande entonces este es un adjetivo modifica directamente hombre y un apósito en este caso también dije muerto funciona como adjetivo aunque es un participio es un participio adjetivado y modifica la palabra hombre pero son todavía modificadores directos ¿está claro? y también existen los apósitos ¿ustedes saben qué es un apósito? si no lo saben yo se lo voy a decir yo por ejemplo voy a decir Luis el maestro dio la explicación entonces en esta oración gramatical aquí se separan el sujeto y el predicado el maestro es el núcleo del sujeto porque es un sustantivo pero Luis también es sustantivo y este es un artículo entonces es un modificador directo y este también es un modificador directo pero esto es un apósito es algo que agrega información al sujeto al núcleo del sujeto agrega información con una coma y normalmente va a ser el nombre o el título de alguien eso es un apósito que nada más agrega una información especial acerca del sujeto ¿ok? y este es el verbo dio y este es el objeto directo la explicación que a su vez se forma de un sustantivo y un artículo bueno ahí ya estoy haciendo todo el análisis de cada palabra el análisis sintáctico y también el análisis semántico bueno entonces dijimos que el sujeto tiene modificadores y núcleo dentro de los modificadores los hay directos e indirectos y dentro de los directos puede ser artículo adjetivo y un apósito dentro de los indirectos puede haber un complemento preposicional un complemento circunstancial y una cláusula subordinada no voy a explicar esos tres de manera detallada porque me da la impresión que los voy a confundir pero solo voy a dar un ejemplo como el que dije hace rato por ejemplo nombre de México de México salió a la calle entonces el hombre la oración la encontraríamos así en una oración en un libro la encontraríamos completo el hombre de México el hombre de México salió a la calle el hombre de México este es el verbo y este es el objeto directo hombre es el núcleo del sujeto y de México empieza con una preposición por lo tanto de México es un complemento preposicional ¿está claro? complemento preposicional ok entonces complemento preposicional ¿por qué se llama complemento preposicional? ¿por qué creen? pues porque empieza con una preposición si no se saben las preposiciones pues no van a saber que es un complemento preposicional y lo ideal sería memorizárselas ante cabe ante cabe bajo con contra de desde y todas las demás que no aquí los voy a apantallar ni nada de eso pero simplemente pues son las preposiciones este si ves una preposición es un complemento preposicional complemento circunstancial número dos el complemento circunstancial es el que modifica al sujeto introduciendo una circunstancia por ejemplo puedo decir el hombre que llegó bueno el hombre estoy pensando en otro porque lo que le estoy dando bueno le voy a dar este ejemplo que ya se me ocurrió el hombre que llegó de Guatemala sabe mucho en esta oración gramatical esto es el sujeto esto es el predicado el hombre que llegó de Guatemala esta parte que llegó de Guatemala como tiene verbo que llegó de Guatemala como tiene verbo no puede ser una frase es una cláusula porque las cláusulas tienen verbos por lo tanto este a través de este conector con este conectivo que es que nosotros sabemos que toda esta cláusula está modificando indirectamente al núcleo del sujeto que es la palabra hombre por lo tanto es una cláusula subordinada que modifica de manera indirecta el sujeto ok eso es una cláusula subordinada y luego vamos a dar un ejemplo de un complemento circunstancial el hombre mientras no vamos a ver el hombre estoy pensando en una bueno que son los complementos que son los complementos circunstanciales simplemente son circunstancias lo que no es una preposición y lo que no tiene un verbo pero que modifica al sujeto pues es simplemente una circunstancia y por lo tanto se le llama complemento circunstancial más sencillo no lo puedo decir si no tiene preposición o no tiene verbo tiene que caer en esta otra categoría ¿está claro? manita arriba si está claro ¿sí? bueno pues ya terminamos entonces de ver el sujeto y aquí hay un repaso completo de todo el sujeto y eso es lo que acabamos de estudiar el día de hoy hemos visto los elementos primero vimos que el sujeto puede ser de dos tipos puede ser perdón vimos que la oración gramatical puede ser unimembre y bimembre es bimembre si tiene dos miembros y son sujeto y predicado luego estamos viendo los elementos en segundo lugar de la oración bimembre y primero dijimos es el sujeto y dijimos que el sujeto se conforma del núcleo y sus modificadores dijimos que el núcleo del sujeto va a ser siempre un sustantivo el que sustituya el sustantivo o un elemento sustantivado y los elementos sustantivados pueden ser adjetivos participios infinitivos frases y cláusulas eso es en lo que respecta al núcleo del sujeto en lo que respecta a los modificadores los hay directos y los hay indirectos los directos pueden ser artículos adjetivos y apósitos mientras que los indirectos pueden ser complementos preposicionales cláusulas subordinadas y complementos circunstanciales esto es en lo que respecta a los modificadores así pues hemos cubierto hoy lo que respecta al sujeto de la oración gramatical en la próxima clase vamos a hablar de el predicado ¿está claro? y para terminar porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo voy a ir al pasaje de Colosenses 1 versículo 3 en delante para hacer algunas observaciones vamos a encontrar los sujetos de la oración que encontremos en ese pasaje ahora ¿hay preguntas en cuanto al sujeto en este momento estudiantes? ¿no? bueno claro excelente ok entonces vamos a vamos a ir al análisis de este pasaje que tenemos aquí es Colosenses 1 versículo 1 hasta el versículo 6 entonces la forma más sencilla que tengo yo de encontrar los sujetos primero es encontrando los verbos al encontrar yo un verbo eso me va a decir cuál es el sujeto entonces voy a empezar encerrando todos los verbos en un círculo en la Biblia de las Américas en Colosenses 1 3 al 6 dice por ejemplo aquí damos gracias aunque yo sé estrictamente que en español gracias es un sustantivo en griego el damos gracias es un verbo y es el verbo agradecer así que esto equivale a agradecer agradezco agradecemos damos gracias y luego tengo vamos a ver otro verbo voy a encontrar primero todos los verbos damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos de la cual oísteis ok aquí hay otro verbo oísteis en la palabra de verdad del evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo está dando frutos o incluso podría hacer esto está dando fruto constantemente y creciendo más bien es está y este es un gerundio y este es otro gerundio y dice y lo ha estado creciendo también en los otros desde el día bueno ahí me voy a quedar ok entonces aquí encontré los siguientes verbos damos gracias la pregunta que me va a ayudar a identificar el sujeto siempre va a ser esta ¿quién o quiénes? ¿quiénes damos gracias? y cuál es la respuesta no nos dice pero sabemos quién es porque este es un sujeto tácito o implícito y la respuesta es nosotros damos gracias ¿está claro? aunque no se ve lo pongo en paréntesis porque está escondido así estaría la oración gramatical sujeto predicado ¿está claro? nosotros es el sujeto de esta oración gramatical muy bien vamos al siguiente verbo luego tengo oísteis ¿quiénes oísteis? aquí ¿cuál es el sujeto? ¿quién o quiénes oísteis? pues la respuesta es vosotros hasta acá está el sujeto de la oración observan orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe este es un adjetivo y de la muerte a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos de la cual vosotros oísteis ¿se dan cuenta? entonces aquí vosotros es el sujeto vosotros oísteis sujeto predicado ¿está claro? ¿está quedando claro? me voy rápido porque ya se nos acabando el tiempo voy entonces a la siguiente tenemos al siguiente verbo es ha llegado ¿qué ha llegado? a ver Israel Ortiz ¿cuál es el sujeto de ha llegado? a ver si lo encuentras yo ya lo vi ¿quién ha llegado? o ¿quiénes han llegado? o en este caso ¿qué ha llegado? ¿qué ha llegado? ¿qué ha llegado Israel? ¿sabes tú? el evangelio la palabra verdadera del evangelio el evangelio gracias no sé quién contestó pero gracias que nos ayudó ha llegado el evangelio el evangelio es el sujeto esto es el predicado este es el sujeto de este verbo ¿está claro? muy bien vamos al otro está dando ¿qué está dando? también el evangelio es el sujeto de ese verbo dice y está creciendo ¿quién es el sujeto de ese otro? también el evangelio y luego así como lo ha estado ha estado el evangelio es el sujeto entonces como pueden ver todavía no entramos al predicado pero me adelanto y les digo en esta oración tenemos un ejemplo de un sujeto que es el evangelio con un predicado compuesto porque tiene el evangelio dice ha llegado el evangelio está y ha estado entonces entonces tenemos aquí tenemos aquí un sujeto con tres predicados porque hay tres verbos y cada verbo es el núcleo de un predicado aquí está ha llegado está y ha estado ok entonces aquí son unos ejemplos de cómo identificar el sujeto dentro de una oración bíblica de una oración del texto bíblico ¿quedó claro? ¿sí? muy bien ok entonces vamos a ir haciendo un repaso para terminar de lo que hemos visto hoy hoy vimos entonces cómo el sujeto de la oración se forma de un sustantivo o un elemento sustantivado en su núcleo más los modificadores también dijimos que el sujeto puede ser de diferentes tipos y en una sola frase el sujeto siempre es la persona o cosa que realiza la acción dentro del enunciado o de la oración gramatical ¿está claro? preguntas preguntas Luis tengo una pregunta en en el primer versículo ¿por qué no tomamos el gerundio orando? ¿por qué no lo tomamos en cuenta? porque el gerundio no es un verbo es un verboide parece verboide significa que parece pero no es perfecto no me acordaba hay un video completo dedicado a eso en la serie anterior que se llama los verbos y los verboides y ahí lo explico con lujo de detalle hay tres tipos de verbos no finitos o verboides es decir que pueden funcionar como verbo pero no son verbos conjugados y son los participios los gerundios y los infinitivos estos no son verbos son verbos perfecto gracias ¿otra pregunta? ¿alguna otra? bueno si no hay preguntas entonces vamos a dar la oportunidad a Johan Alvarino que nos diga ¿qué te queda? ¿qué aprendiste Johan? ¿de qué te sirve esta clase? bueno creo que fundamental el hecho de tener claridad en la función que cumple el verbo y el sustantivo en una frase entonces nos permite como ser muy cuidadosos en buscar de qué de qué me está hablando la frase o la oración y de quién me está hablando la frase de la oración y cómo ciertos complementos tanto del verbo como del sustantivo van a permitir enriquecer la comprensión de la frase que estoy estudiando más que todo eso es como lo que me queda o sea yo puedo tomar una oración una sola oración en mi texto bíblico y comprendiendo muy bien lo que me está ofreciendo allí la la sintaxis puedo entender con claridad el propósito de lo que el autor quiso presentar entonces creo que eso fue lo que me quedó de forma general excelente muy bien enrique domínguez a ti que te queda que te enseñó esta clase o que te aprovecha para qué crees que te va a servir enrique no te escuchamos el micrófono a ver ahora sí te escuchamos me escucha ahora sí ok como repito que el hermano anterior ha dicho lo correcto voy a lo mismo que yo pienso y que en cada lección que podemos ver en la en la biblia vamos a poder entender realmente de qué se está hablando quién está hablando cuál es el verbo de esta de esta cita y y el mensaje de quién se está hablando y de qué se está hablando por cierto el ejemplo el último ejemplo que usted puso el sustantivo estaba muy anterior está a dos o tres frases o oraciones anteriores y y también el evangelio estaba como rebuscado ahí o de quién está hablando de qué se está hablando y si nosotros no tenemos el concepto bien de cuál es el sujeto o el sustantivo o el verbo o el sujeto y el predicado pues podemos podemos tener un poquito de dificultad para encontrarnos rápidamente excelente gracias una última persona que quiera agregar que que le que le queda este quien a quien le vamos a dar la palabra Antonio Montalvo tú que aprendes de esta clase lo mismo que los hermanos nos ayuda en la sintaxis a a entender las oraciones bíblicas en el texto en el cual estamos nosotros estudiando entonces como que se clarifica más si pones un poco de tiempo en la gramática dentro del dentro de tu estudio se facilita más poder comprender el punto esencial ¿no? del autor bíblico y así como lo explicaste ahorita en cuanto al sujeto el predicado y todas sus partes entonces es de mucha ayuda les voy a recomendar muchas gracias Antonio que si que si se dan el tiempo ustedes intenten ahí en Colosenses capítulo 1 en el resto de la perícopa que es de los versículos desde el versículo 3 hasta el 8 yo hice del 3 al 6 si ustedes quieren darle desde el 6 del 7 hasta el 12 encontrando los verbos y el sujeto de cada verbo y en la próxima lo revisamos a ver qué tal nos fue y contestamos las preguntas que surjan después de este ejercicio aquí vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy en la próxima clase nos vamos a enfocar en el predicado el predicado es muy profundo y vasto pero es muy interesante así que prepárense vamos a reunirnos en la próxima oportunidad para estudiar el predicado dentro de la de la oración de membre y estamos en en el apartado de la sintaxis o sea la función de las palabras dentro de la gramática aquí está terminada nuestra clase gracias a todos por acompañarnos que los bendiga y nos vemos en la siguiente hasta luego hasta luego bendiciones gracias Luis solamente lo dije así para terminar aquí voy a parar el video la grabación y nos vemos en la próxima